Música Les paso zumbando casi a diario pa' la sierra Saben lo que traigo, soy buena madera Pues así es como me lo enseñó mi mamá Criticado desde morro por ser diferente Con sus amenazas me hicieron más fuerte Y adivinen que se la van a pelar Como las abejas traigo la miel que les gusta Andar en la ruta, eso se disfruta Y un poco más, y es con los camaradas Un bajo perfil es lo que el morro se navega Dorsal en el pecho, una cruz de cuelga Pues sabe, con eso nada pasará Y vivo un poco solo, alejado de los vicios Ya ni modo, amigos son solo pocos Tengo lo que quiero, pues yo le entro a todo Testigos han sido todos Que vengo de abajo y ahora voy por todo Mi brillo no es como todos Brillo diferente es el corte del morro Música Y esta se va hasta Nayarit Y así suena su compa Kevin Álvarez Las empresas hasta ahora siguen funcionando Con toda mi clica ando facturando Pues de aquí ya nadie nos va a bajar Ropa deportiva, la Fox y Halo, las motos Le dejo llevar casinos al buen voto Pero por su vado me conocerán Una cortedad, pero los sueños son muy grandes Gracias a mis padres por nunca rajarse Yo sé que muy pronto se lo va a pagar Y no se confundan que no soy ningún malandro Yo jalo derecho y ya lo estoy logrando Con mi esfuerzo todo esto se fue a dar Y vivo un poco solo, alejado de los vicios Ya ni modo, amigos son solo pocos Tengo lo que quiero pues yo le entro a todo Testigos han sido todos Que vengo de abajo y ahora voy por todo Mi brillo no es como todos Brillo diferente es el corte del morro Tengo lo que quiero pues yo le entro a todo